...por jugar no son muchos. ¿Cómo lo imaginas, Juan, el partido? Yo imagino que... ...que... ...River no... ...no va a cambiar su forma de jugar. Nosotros, yo se lo digo que tampoco vamos a cambiar, así que... ...en base a eso pueden hacer... ...conjeturas de qué es lo que va a haber. Yo... ...espero un partido abierto con... ...con... ...opciones de gol para ambos equipos.